Este Ángulo de distancia Lo que dice acá Lleven el primero A ver si lo que estoy 28.49 28.49 Ángulo Ángulo Pero de acuerdo es menos 7 Sí 22 22 22 Aquí hay que poner Primero vamos a ponerlo en un sistema plano Vamos en Bogotá Después de poner un organismo Amarillo, salve, estipo. Ah, es este. Es que era esta faminta. Era la de al lado. Aquí entonces, si le puedo poner el punto de inicio, aquí lo primero que me va a pedir es el punto de inicio. Para decir que seleccionar el punto de inicio, de donde voy a arrancar. Entonces pongo mi coordenada de inicio. Ahí ya puso. Y ahora sí, el azimut y la distancia. Entonces, ¿cuánto voy a hacer? ¿22 de azimut? ¿22 de azimut? Sí. ¿Sí? ¿Y 28 metros? ¿28 puntos por inicio? ¿28 puntos? ¿28 puntos por inicio? Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿qué va a hacer? ¿Será que es por el punto? Ya. Ah, ya empezó. O sea, si de pronto desde ahorita empezamos a abrir. No era punto. Ahorita de pronto no le tenía que cambiar hasta ahora. No, pero este de ahorita es mejor porque usted puede ver cuáles son los valores que va a agregar. ¿Sí? Entonces, miren, ahí ya le pone la distancia. ¿Por qué? Bien. Gracias.